Hola, mi nombre es Dolores Cantú y soy pasada presidenta de Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, AC, que año con año organiza un evento masivo, una convención anual en diferentes partes de la República. Este año le ha tocado a Monterrey, afortunadamente, después de que en el 2004, cuando yo era presidenta, fue la última y la gente quedó muy contenta y la verdad es que la gente que había querido regresar. El evento se va a llevar a cabo del 24 al 27 de julio, básicamente es para fotógrafos profesionales, pero puede ir cualquiera que le guste la fotografía, porque hay dos cosas muy importantes dentro del evento, una es la exhibición de fotografías ganadoras de concursos que nosotros hacemos, que la verdad es un agasajo verlas y van a estar expuestas durante todo el evento y la otra es una exhibición de proveedores. Cualquiera que tenga interés en la fotografía y quiera ver lo último en equipo, en técnicas, en materiales, puede asistir con un costo de 50 pesos por día y ahí se va a dar cuenta de todo lo último que tenemos en fotografía. El evento va a ser en Cintermex, en el área TLC del segundo piso de Cintermex. Los maestros importantes vienen de Estados Unidos y del resto de la República, por ejemplo tenemos en una conferencia de bodas con el maestro que viene de Australia, que es Jerry Dionis, y él ahorita está causando furor entre los fotógrafos. Vienen de California, de Miami y de aquí de Monterrey tenemos a Fer Juaristi, que nos va a dar su tema, su estilo contemporáneo de fotografía. Tenemos también este diplomados, los workshops, los costos son muy variables, ¿verdad? Si alguien que, por ejemplo, pase por la ciudad y quiere entrar un solo día, son mil pesos por todas las conferencias de ese día. Y si son socios, bueno, tienen un costo menor, pero andan alrededor, todo el evento vale, por ejemplo, dos mil quinientos pesos para alguien que no sea socio ni nada. Y los precios, te digo, varían mucho porque los diplomados son eventos adicionales, igual que los workshops y las conferencias magistrales que son las que son durante todo el día. Bueno amigos, pues para todos ustedes que van a venir a Monterrey o que ya están aquí en la ciudad con nosotros, les recuerdo que nuestra próxima convención de fotografía es del 24 al 27 de julio en Cintermex, en los salones TLC. Ahí los esperamos con los brazos abiertos.